Existe un tema que nos está preocupando mucho en Guanajuato y gira en torno a la calidad ecológica que le estamos dejando a las generaciones futuras. Hablemos de derechos y coincidamos en que todos tenemos derecho a respirar aire puro, a gozar de la flora y la fauna de nuestro estado, a gozar de la sombra de un bosque en Guanajuato. Sin embargo, parece que eso se convierte en un reto porque estamos invadiendo las áreas naturales de nuestro estado. Y peor aún, no estamos plantando más árboles para contrarrestar los efectos del crecimiento industrial y de las ciudades. Nuestras ciudades empiezan a parecer planchas de cemento y pareciera que no es posible escapar de los rayos del sol debido a que no hay árboles en las banquetas. Nada sustituye al poder reparador de la madre naturaleza. Ella es capaz de ayudarnos a vivir en ciudades resilientes y es la misma naturaleza la que nos ayuda a construir ciudades inteligentes. Por este motivo, en Independientes por Guanajuato nos solidarizamos con las acciones de las asociaciones en pro del medio ambiente que están empujando una agenda ecológica. El crecimiento industrial nos conviene a todos, pero es importante que planteemos rutas donde la biodiversidad de Guanajuato no se ponga en riesgo. A nivel internacional, hay países que han logrado estrategias para incrementar el desarrollo económico y la protección al medio ambiente. Aprendamos de ellos y cuidemos de nuestra casa común, Guanajuato.